bienvenidos a esta primera gran celebración navideña 2023 para ello hemos preparado un tema por demás interesante que involucra a la figura de santa claus las saturnalias y las antiguas tradiciones precristianas para ello traeremos a colación un texto sui generis de claude de bistros sui generis porque este autor no sólo nos hablará sobre santa claus desde la antropología sino también desde la mitología el folclore y la historia nos acompañas comencemos con un evento acaecido en la navidad de 1951 en una localidad francesa llamada dijon el cual llamó la atención de los medios de comunicación y de la opinión pública de aquel entonces desde hacía ya tiempo atrás la iglesia estaba preocupada por la cada vez más creciente importancia que las familias y comerciantes franceses le daban al personaje de papá noel o santa claus alarmados por lo que pensaban era una paganización entre comillas de la navidad cosa que afirmaban distraía el sentido cristiano de esta conmemoración favoreciendo un mito sin ningún tipo de valor religioso a este clamor se unió la iglesia protestante en poco tiempo en los diarios locales aparecieron cartas de los lectores y artículos adversos a la postura eclesiástica el 24 de diciembre sucedió el siguiente episodio según la crónica del diario france suar cito textualmente el encabezado de la nota decía lo siguiente papá noel fue quemado en el atrio de la catedral de dijon en presencia de los niños de los patronatos la nota en cuestión decía ayer por la tarde papá noel fue colgado de las rejas de la catedral de dijon y públicamente quemado en el atrio esa ejecución espectacular se llevó a cabo en presencia de varios centenares de niños de distintos patronatos y había sido decidida con el acuerdo del clero que había condenado a papá noel por usurpador y hereje se lo había acusado de paganizar la fiesta de la navidad y de haberse instalado en ella como un pájaro cucú tomando un lugar cada vez más preponderante se le reprochaba sobre todo el haberse introducido en todas las escuelas públicas donde el pesebre está escrupulosamente prohibido el domingo a las tres de la tarde el desgraciado muñeco de barba pagó como muchos inocentes por una falta de la cual eran culpables quienes irían a aplaudir su ejecución el fuego abrazó su barba y el muñeco se desvaneció en el humo al término de la ejecución se publicó un comunicado del cual se reproduce lo esencial y cito representando a todos los hogares cristianos de la parroquia deseosos de luchar contra la mentira 250 niños agrupados frente a la puerta principal de la catedral de dijon quemaron a papá noel no se trataba de una atracción sino de un gesto simbólico papá noel ha sido sacrificado como holocausto a decir verdad la mentira no puede despertar el sentimiento religioso en el niño y no es de ningún modo un método de educación que otros digan y escriban lo que quieran que hagan de papá noel el contrapeso de pere fue tarde o padre látigo personaje imaginario que acompaña a san nicolás y amenaza a los niños que se portan mal para nosotros cristianos la fiesta de la navidad debe seguir siendo la fiesta del aniversario del nacimiento del salvador hasta aquí la cita del evento esta ejecución tuvo diversas reacciones por parte de la población y sus secuelas no fueron prevenidas por los perpetradores en efecto el tema dividió a la opinión pública en dos entre quienes esperaban la resurrección de papá noel al día siguiente y quienes desaprobaban el actuar del clero en tanto las autoridades civiles se abstuvieron de opinar quedando como meras observadoras para quienes estaban en contra del hecho se trataba de sentimientos y cito es tan lindo creer en papá noel no daña a nadie creer en él le da satisfacciones a los niños y les da gratos y recuerdos para cuando son adultos fin de la cita la pregunta que es necesario contestar afirma levi-strauss es la de las razones que dividieron a los pobladores en estos dos bandos creando un sisma entre la iglesia local y la población por un lado la iglesia criticando por el otro los racionalistas haciéndola de guardianes de las supersticiones inversión de roles que indica temas más profundos la quema de papá noel es sintomática de lo que en ese momento era ya una rápida transformación de la tradición y las costumbres francesas y de otras partes del mundo mediante el análisis de un rito y un culto reflejo de cambios mentales y sociales relacionados con otras formas visibles ya observadas por la iglesia después del término de la segunda guerra mundial la actividad económica fue recuperándose en francia y en otras partes del mundo occidental la celebración de la navidad tuvo un empuje y difusión sin parangón gracias a la influencia estadounidense y sus costumbres como los pinos adornados las luminarias en las calles y edificios o los regalos envueltos junto con las tarjetas navideñas todo lo cual se ponía junto a la chimenea del destinatario colectas del ejército de salvación y personas disfrazadas de papá noel quienes recibían las peticiones de los niños todas estas costumbres se implementaron y aceptaron en francia sin ningún problema sería muy fácil y simple hablar de la implementación de la navidad en francia dice le bistros desde los estratos sociales altos hasta los obreros por la influencia estadounidense como una mera imitación dada por un mecanismo de difusión esto es cierto en parte pero hay más razones de por medio pues muchos de estos sectores fueron la mayoría de las veces inconscientes del origen de tal celebración de esta forma el fabricante de papel que imita los diseños de los papeles de regalo y el ama de casa que ve en los aparadores los tipos más bonitos de papel que aquel con el que antes se contentaba cuando no sabía nada de la costumbre norteamericana este papel satisface una necesidad estética y expresa ya un tipo de afecto así el fabricante de papel que imita los diseños de los papeles de regalo y el ama de casa que ve en los aparadores los tipos más bonitos de papel que aquel con el que antes se contentaba cuando no sabía nada de la costumbre norteamericana satisfacen ya una necesidad económica estética y expresiva un tipo de afecto y sin embargo no es un fenómeno simple de imitación de una costumbre extranjera se trata de una costumbre que estimula el surgimiento de otra costumbre parecida antes de la segunda guerra mundial la navidad ya mostraba una aceptación creciente en europa hecho relacionado con el ascenso del nivel de vida la navidad es una fiesta moderna pese a todos los elementos antiguos como el muérdago que por cierto no es ninguna supervivencia druídica pues se puso de moda durante la edad media de igual forma el árbol de navidad se origina en el siglo 17 en alemania desde donde pasa a inglaterra durante el siglo 18 y a francia hasta el siglo 19 y los muchos nombres que tiene el personaje que regala los juguetes a los niños papá noel san nicolás y santa claus muestra que es el resultado de una convergencia y no un arquetipo antiguo en suma muchos elementos actuales de la navidad son el resultado de la articulación de elementos relativamente recientes de los cuales la celebración norteamericana no es sino la más moderna de estas formas no hay ninguna explicación arcaica de vestigios prehistóricos en la navidad mucho de esto repetimos nos viene de la edad media como pasa con el árbol o el leño por su parte los adornos de los edificios y el uso de ramos de hiedra acebo y pino se constatan desde las festividades de las saturnalias romanas y las novelas de caballería hablan de un árbol sobrenatural cubierto de luces el árbol navideño es una síntesis que reúne en un solo objeto tal y como lo propone víctor turner de distintos tipos de necesidades hasta entonces dispares inverso al árbol papá noel es también una elaboración actual junto con la creencia de que vive en groenlandia y que viaja en un trineo tirado por renos este último detalle al parecer es contemporáneo a la segunda guerra mundial papá noel viste de rojo es un rey de barba blanca viste pieles y botas el trineo en el que se desplaza remite al invierno se le llama papá y es un anciano representa la autoridad de los viejos no es un ente mítico ni un personaje de leyenda es un ser sobrenatural inmutable eterno fijado en su forma y definido por su única función y su regreso periódico tiene un culto por parte de los niños en un periodo específico del año bajo la forma de cartas y rezos la recompensa a los buenos y la privación a los malos lo cual lo emparenta con las divinidades se relaciona con un tipo específico de edad los niños la diferencia entre papá noel y una divinidad es que los adultos no creen en él papá noel se relaciona con creencias prácticas y ritos de paso e iniciación que atañen a los niños adolescentes y mujeres todos excluidos de las sociedades de varones ya por no saber sobre ciertos misterios ya por ciertas creencias en ese sentido afirma levi-strauss hay analogías entre papá noel y las cachinas de los indios del sudoeste de los eeuu con las cuales comparte todos los rasgos mencionados anteriormente además habrá que añadir el hecho de que los niños no puedan reconocer a sus padres y familiares bajo el disfraz de papá noel amén de que en ambos casos hay también un mandato de castigo lo de papá noel es entonces un desplazamiento mítico de los ritos de iniciación relacionados con el padre látigo cuya función es la de mantener a los más chicos en orden y obediencia a lo largo del año en efecto en nuestras sociedades actuales no acaso mentamos a papá noel para recordarles a los niños que su generosidad es proporcional a su docilidad siendo la periodicidad de los regalos una forma de disciplina de las reivindicaciones infantiles en donde en un corto periodo de tiempo tienen el derecho de exigir regalos idea innovadora para la época recordemos que las ideas relacionadas con los llamados derechos de los niños son muy recientes los niños poseen derechos mismos que se imponen a los adultos quienes están obligados a hacer toda una mitología y un ritual costosos y complicados para poder contenerlos y limitarlos pero no se trata sólo de un mito impuesto a los niños se trata de una transacción onerosa entre adultos y niños similar a lo que ocurre en el intercambio entre clases sociales en esta transacción los niños se disfrazan de mujeres mujeres e infantes son sujetos no iniciados en el caso de las cachinas los niños ignoran la naturaleza humana de los personajes encarnados con el fin de tenerles miedo que respeten y se comporten pero además este mito afirma que las cachinas son las almas de los primeros niños ahogados en un río en la época de las migraciones antiguas las cachinas prueban la muerte y la resurrección el mito dice que cuando los antepasados de los actuales pobladores se asentaron en la aldea las cachinas venían cada año a visitarlos al marcharse se llevaban a los niños los pobladores hicieron que las cachinas permaneciesen en el más allá a cambio de la promesa de representarlas cada año mediante máscaras y danzas para levi-strauss la exclusión de los niños no está hecha para intimidarlos sino más bien es porque ellos son las cachinas se les segrega porque representan la realidad mediante la cual la mistificación es un compromiso su lugar está en el otro lado no con las máscaras y con los vivos sino con los dioses y los muertos con los dioses que son los muertos y los muertos que son los niños para levi-strauss el no iniciado no es sólo un estado de privación dado por la ignorancia la ilusión y demás connotaciones negativas la relación entre iniciados y no iniciados posee un elemento positivo al ser una relación complementaria entre los muertos y los vivos cuyos roles se invierten seguido esta dualidad conlleva una reciprocidad si los no iniciados son los muertos también son super iniciados y si los iniciados personifican a los fantasmas de los muertos para espantar a los no iniciados es a estos últimos a quienes corresponderá dispersarlos anulando su regreso las creencias y ritos relacionados con papá noel se relacionan con la iniciación oponiendo a los niños de los adultos que no es sino una oposición entre vivos y muertos el origen de papá noel se encuentra en el abad del júbilo abas stultorum o abad del desgobierno todos ellos personajes que se ligan con la temporada de navidad y que son los herederos de los reyes de las saturnalias romanas fiestas de los larvae de los desvividos por violencia o insepultos que siguen a saturno devorador de niños en simetría papá noel bienhechor de los niños el yul escandinavo demonio cornudo del inframundo que lleva regalos a los niños san nicolás que los resucita y llena de regalos y las cachinas niñas desvividas de forma prematura que renuncian a su papel de desvividoras de infantes y así ser castigadoras y dadoras de regalos en todos estos casos se trata del arquetipo arcaico de saturno dios de la tercera función pero no es sólo que el moderno santa claus o papá noel esté alineado con todos estos personajes es también al mismo tiempo la fusión de otros tantos por ejemplo del abad del júbilo niño obispo elegido ante la invocación de san nicolás el propio san nicolás cuya fiesta está relacionada con las creencias acerca de las medias los zapatos y las chimeneas el abad del júbilo reinaba el 25 de diciembre el día de san nicolás es el 6 de diciembre los obispos niños se elegían el día de los santos inocentes el 28 de diciembre el jule escandinavo era celebrado en diciembre todo esto nos remite de forma directa a las libertas de kembris mencionadas por horacio que desde el siglo 18 duty lot mencionó para relacionar la navidad con las saturnalias estamos pues frente a ritos navideños vestigios históricos y formas de pensamiento y conducta relacionadas con la vida social las saturnalias y la celebración navideña medieval no explican del todo un ritual profundo al respecto no nos extrañe que los elementos paganos de la navidad sean muy parecidos a las saturnalias sobre todo cuando se sabe que la iglesia fijó la fecha de la navidad el 25 de diciembre sustituyendo así a las fiestas paganas realizadas el 17 de diciembre y que en el bajo imperio romano duraban siete días hasta el 24 hay una continuidad en cuanto a las fiestas decembrinas entre la antigüedad y el medioevo hay otras analogías estructurales interesantes entre las saturnalias y la navidad medieval por ejemplo se trata de una reunión y de una comunión la diferencia de clases sociales se anula temporalmente la plebe y los siervos se sientan en la mesa de los señores y estos se convierten en sus siervos las mesas servidas opíparamente son para todos los sexos hay intercambio de ropas el grupo de los jóvenes gana autonomía y elige a su rey quien muestra una actitud insensata de abusos en perjuicio de la población y que hasta el renacimiento tuvieron formas extremas como el robo la violinización o la desvivición en navidad como en las saturnalias la sociedad opera con un doble ritmo de solidaridad y antagonismo opuestos complementarios en donde el abad del júbilo media entre ambos haciéndose cargo de los excesos hay pues una relación entre este abad y papá noel por un lado el papá noel de occidente es un desplazamiento moderno de la fiesta de san nicolás asimilada a la navidad por el otro una transformación sistemática provocó que un personaje real se convirtiera en un ser mítico asimilado a la juventud y por ende opuesto al mundo de los adultos cuyo símbolo la edad madura se traduce en una disposición bien hechora hacia los jóvenes es decir el apóstol de la mala conducta sanciona la buena conducta los adolescentes francamente agresivos hacia los padres son sustituidos por otros que se esconden bajo la barba del personaje cambiando así su naturaleza y operando en otro sentido esto muestra cómo los grupos de edad se han transformado si antiguamente el ritual se distribuía entre los niños pequeños los jóvenes y los adultos actualmente ya sólo se habla de adultos y niños en ausencia de los jóvenes la navidad tuvo que desplazarse hacia los adultos por su parte los niños en la edad media no esperaban impacientes que sus juguetes bajaran de la chimenea más bien iban disfrazados agrupados en pandillas que el antiguo francés llama guisards cantan y manifiestan sus buenos deseos de casa en casa y reciben a cambio fruta y pasteles aluden a la desvivición para hacer valederas sus creencias ya para el siglo 18 en escocia cantan las siguientes estrofas levántate buena esposa no seas perezosa a trabajar el pan mientras estés aquí el tiempo vendrá en que muerta estarás y ya no querrás vianda ni pan y de hecho es necesario relacionar a la navidad con su precedente el jalón en efecto el que los niños se disfracen de espíritus o fantasmas no es algo exclusivo de la navidad sucede durante todo el otoño justo cuando la noche amenaza al día y los desvividos acosan a los vivos las colectas navideñas inician mucho antes de la navidad generalmente tres semanas antes relacionándose con las colectas de san nicolás quien resucitó a los niños desvividos y donde también se portan disfraces que se acentúa en la colecta de inicio de estación el halloween en la cual los niños se disfrazan de fantasmas y persiguen a los adultos quienes deben redimirse mediante regalos de esta forma el inicio del otoño hasta el solsticio de invierno marca el rescate de la luz y la vida mediante rituales dialécticos caracterizados por el regreso de los desvividos su amenaza persecución el establecimiento de un intercambio de servicios y regalos con los vivos y el triunfo de la vida en navidad los desvividos llenos de regalos abandonan el mundo de los vivos para dejarlos en paz hasta el siguiente otoño en los países latinos y católicos se hizo hincapié en la fiesta de san nicolás en tanto los países anglosajones desdoblaron las dos formas extremas antitéticas del halloween en donde los niños actúan como desvividos para convertirse en extractores ante los adultos y de christmas donde los adultos mandan a los niños para exacerbar su vitalidad durante tres meses los desvividos visitan a los vivos y esta visita es conforme pasa el tiempo más insistente y opresora para despedirlos se les debe festejar y darles una última oportunidad para que se manifiesten libremente en una sociedad de vivos los únicos que pueden personificar a los desvividos son aquellos que no están incluidos en el grupo y que por ello participan del dualismo entre desvividos y vivos los niños los esclavos los extranjeros y las mujeres todos ellos fueron los principales beneficiarios de esta fiesta donde la inferioridad de estatus político y social y la desigualdad de edades ofrecían criterios similares el banquete navideño no es sino la comida ofrecida a los desvividos donde los invitados fungen como desvividos así como los niños representan a los ángeles y los ángeles a los desvividos la navidad y su doble el año nuevo son fiestas con regalos porque la fiesta de los desvividos es la fiesta de los otros primera imagen que uno se hace de la desvivición así pues para finalizar diremos que papá noel es heredero y antítesis del abad de la sin razón lo cual muestra nuestra relación con la desvivición para estar en paz con ella nos permite periódicamente invertir el orden y la ley que emerja un espíritu de benevolencia y generosidad mediante obsequios y juguetes a la par otra actitud frente a la desvivición se abre paso a través del miedo a los espíritus y fantasmas y a todo lo que la desvivición representa en sí misma y en la vida en tanto empobrecimiento sequía y privación el esfuerzo que el mundo adulto hace para mantener la imagen inmaculada de papá noel bien podría ser reflejo del deseo propiamente humano de creer en la generosidad y la gentileza aunque sea por un corto tiempo durante el cual se abolen los temores la envidia y la amargura justo como lo plantea el famoso cuento de charles dickens el que hagamos creer a nuestros hijos que sus juguetes vienen del más allá es la coartada perfecta para presentar un sacrificio ante la vida que es básicamente no desvivirse a través de la tradición evocamos a los desvividos sobre texto de la creencia en papá noel y así que éstos accedan a ayudarnos en ese sentido la iglesia francesa de dijon no estaba errada al denunciar la creencia en papá noel como elemento pagano queda en nosotros como humanidad moderna defender nuestro derecho al rasgo arcaico esencial pagano que de acuerdo a fraser no es sino la evocación del rey de las saturnalias como arquetipo personificador del rey saturno quien permite todo tipo de excesos durante un mes para luego ser sacrificado en el altar el auto de fe de dijon reconstruyó al héroe mítico con todos sus rasgos no deja de ser paradójico que buscando dar fin a papá noel la iglesia francesa haya restituido una figura ritual probando así su perenidad pero y tú qué piensas no olvides dejarnos tu opinión en la caja de comentarios si este vídeo ha sido de tu agrado no olvides darle like suscribirte y activar la campanita de notificaciones saludos y hasta el próximo vídeo feliz navidad no